de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, dio su respaldo a Douglas Meléndez, quien busca la reelección como fiscal general de la República. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, hizo nuevamente un llamado a los diputados en la Asamblea Legislativa para que aprueben pronto el Presupuesto General de la Nación 2019. Por segundo día consecutivo continuó el juicio contra el exfiscal general Luis Martínez, acusado de revelar material reservado en el caso Padre Toño. Falta poco para el Viernes Negro y los comerciantes informales se preparan para la temporada alta. En breve le ampliamos. Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos recorrió este día parte del muro fronterizo con México y reiteró que no permitirán el ingreso de inmigrantes. Vamos a comenzar con las noticias para esta noche y vamos a comenzar hablando precisamente de una situación lamentable. Una niña de seis años y un hombre identificado como Donald Alberto Godoy Saldaña, de 37, fueron asesinados en la colonia Rancho y un lucero del Cantón Llano de la Laguna, esto en el departamento de Aguachapán. La pequeña recibió un impacto de bala en la cabeza y murió al llegar al Hospital Nacional de dicha localidad. Según la policía, dos hombres a bordo de una motocicleta les dispararon. Aún no se reportan capturas y se desconoce el móvil de este crimen. Y en las últimas horas cientos de manifestantes antiinmigrantes se reunieron en el monumento de Cuauhtémoc en Tijuana exigiendo que el gobierno detenga y niegue el apoyo a los migrantes centroamericanos. Tras los enfrentamientos, las autoridades arrestaron a 34 integrantes de la caravana por alteración del orden, resistencia policial y por posesión de drogas. Luego los entregaron a migración para que proceda con las respectivas deportaciones. A Tijuana, ciudad del noroeste de México, la última escala antes de Estados Unidos en las últimas horas, han llegado 6 mil inmigrantes de origen centroamericano. Y la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos o la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirsten Nielsen, viajó a la frontera entre Tijuana y San Diego para supervisar los trabajos de militarización en esa zona para evitar que inmigrantes entren de forma ilegal a los Estados Unidos. El periodista Jorge Agobian de la Poste América nos informa desde ese lugar sobre este tema. Adelante. La Secretaría de Seguridad de Estados Unidos viajó hasta San Diego, en California, donde nos encontramos en este momento en la frontera entre Estados Unidos y México. Y aquí recalcó Nielsen varios puntos que han sido expuestos por la administración del presidente Donald Trump, entre ellos que continuarán haciendo todo lo posible para no dejar entrar de manera ilegal a los integrantes de estas caravanas de inmigrantes que cada vez se encuentran más cerca de Estados Unidos y que incluso están, 3 mil de ellos, pasando esta barrera que se encuentra en la frontera. También hablaron sobre el veto que generó un juez federal de California, de acá de donde nos encontramos, contra una regulación del presidente Donald Trump de rechazar solicitudes de asilo de personas que cruzan ilegalmente la frontera. Dijo que apelarán a esa decisión y volvió a recalcar lo que ya había dicho, que la administración que no permitirá que estos inmigrantes ingresen de manera ilegal. Quienes lo hagan serán capturados y deportados a su país de origen, lo decía también Christian Nelson. Y había un dato interesante y es que, según ella, 500 personas que vienen en estas caravanas son miembros de pandillas o de bandas criminales. Y aunque se le preguntó de dónde proviene este dato, dijo que es información del Departamento de Seguridad Nacional. Otro dato importante es la permanencia de las tropas militares en esta zona. Dijo que se mantendrán trabajando en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional hasta que se resuelva esta situación. Al otro lado de la frontera, en Tijuana, hay 3 mil migrantes centroamericanos que esperan por un grupo más grande de estas caravanas para lo que ellos han dicho solicitar asilo acá en Estados Unidos. Soy Jorge Agobián de La Voz de América desde San Diego, California, para Hechos El Salvador. Gracias a Jorge Agobián, periodista de La Voz de América, por actualizarnos sobre lo que está ocurriendo con estas caravanas de inmigrantes. Pero eso no es todo. Así es. Un juez federal de los Estados Unidos emitió una orden de restricción temporal sobre una medida del gobierno del presidente Donald Trump con la que buscaba negar el asilo a inmigrantes que cruzan de manera ilegal la frontera entre Estados Unidos y México. El juez de la Corte de Distrito en San Francisco emitió la orden con efecto inmediato y permanecerá vigente hasta el 19 de diciembre de este 2018. Para esa fecha, el juez ha convocado una audiencia en la que van a estudiar si se emite una orden judicial más duradera. El pasado 9 de noviembre, el presidente Trump ordenó prohibir al menos durante 90 días las opciones para solicitar asilo en la frontera sur a quienes accedieron al país de forma irregular. Y también les contamos que el Ministerio de Trabajo y Save the Children's firmaron un convenio de cooperación para coordinar esfuerzos en la identificación de oportunidades laborales y emprendimientos económicos con la finalidad de beneficiar a la población adolescente más vulnerable de El Salvador, Santa Ana, Aguachapán y San Miguel. Se abrirán espacios de ferias de empleo y se actualizará el manual de orientación laboral para prevenir que más niños, jóvenes y mujeres sean víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. El ministerio se vincula en la inserción laboral, pero también a partir de los permisos que otorga a niños, ¿verdad?, menores entre las edades de 14 a 17 años de edad. En ese sentido, el ministerio ha dado a conocer que contamos con requisitos para poder otorgar esos permisos. Un dato del Consejo Nacional de Trata de Personas que nos indica que en el 2017 se reportaron 72 víctimas directas de trata de personas, de las cuales 77% son mujeres o niñas. Vamos a hablar de otros temas. En el centro de San Salvador, el comercio informal se prepara para la temporada alta de fin de año. Con ofertas, ropa y zapatos, muchos y muy pronto los salvadoreños irán en busca de su tradicional estreno. ¡A día 5, a día 5, a día 5! En el centro de San Salvador, usted puede encontrar variedad de ropa y calzado para los estrenos de Navidad y fin de año. Los precios varían según el gusto de cada cliente. Le tenemos día 6, cachadas que hay día 5, día 4, nuevos estilos que han salido a 14, pero se dan a 12, los colores que han salido de moda, los ocres, un rosado vieja, el color vino. Esos colores más que todo sí andan buscando. La oferta para caballero también es variada. Pantalones y camisas van desde los 15 hasta los 25 dólares. Esta camisa se la puedo poner en los 15, esta en los 19. Esta es bien buscada, ya se me han ido bastante. Yo les estoy dando un precio accesible para la gente. Y de ahí los pantalones, los pantalones jogger, los comandos, que es prácticamente lo que se está vendiendo. De ahí están los comandos y están los joggers lisos, que eso sí los puedo poner en los 20. Un complemento que no puede faltar con el estreno son los zapatos. Y acá encontrará variedad de tallas y estilos, a bajo precio y para toda la familia. La zapatilla 6 dólares, las sandalias a 5 y la plataforma 15. La más bajita a 12. La zapatilla 6, las sandalias a 5 y la plataforma 10. Pues los invitamos a que vengan a comprar. Hay nuevos estilos y que nos visiten a muy buen precio. La próxima semana los comerciantes esperan que las ventas incrementen. Ya se acerca el viernes negro y la temporada más esperada del año. En el centro de San Salvador también hay ofertas, ropa a la moda y productos novedosos para sus regalos. Con imágenes de Erick Alfaro, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y a pocos días para el Black Friday, la jornada de ofertas y descuentos más popular del año que se celebra el viernes 23 de noviembre. Y tanto grandes cadenas como otros comercios de menor tamaño han lanzado campañas previas en sus tiendas online con artículos rebajados a precios muy atractivos. La tendencia de los últimos años es adelantar las ofertas del viernes negro una o dos semanas antes y extender la campaña hasta el 26 de noviembre, día en el que se celebra el Cyber Monday. En El Salvador, el viernes negro se celebra desde el año 2009. Y ante la llegada del Black Friday, la Defensoría del Consumidor ya está activada para evitar la inflación de los precios durante la temporada, protegiendo así los derechos de el consumidor. Además, realizó un estudio sobre los costos y condiciones de créditos en las casas comerciales, verificando que no se reporten cláusulas abusivas en los contratos. Los consumidores puedan sentirse seguros, saber sobre la necesidad de tener información para establecer si los precios y las promociones que se están promocionando son justas, si estas ofertas efectivamente son ofertas y sobre todo conocer sus derechos porque muchas veces existen algunas prácticas de parte de algunos proveedores que no nos permiten poderlos asegurar. Hablemos de otros temas. El Vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, pidió a los diputados en la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del presupuesto general de la Nación para el año 2019. Además, se deben aprobar reformas a la Ley de Responsabilidad Fiscal y el financiamiento de la deuda por 1.800 millones de dólares. Espera que los diputados tomen la decisión antes de finalizar este año 2018. Yo espero que resolvamos con visión del país exitosamente el presupuesto nacional. Porque ahí traemos un endeudamiento que no es de ahora, es un endeudamiento estructural y en la medida que lo hacemos este año aumenta la certidumbre, la confianza, sobre todo en inversiones públicas y privadas. Yo estoy convencido que el Parlamento va a aprobar eso antes que cierre este año. Bueno, porque no es de interés de un gobierno, es de interés de un país. Este presupuesto lleva el mayor monto de inversión en educación de la historia. Lleva de los montos más altos de la historia en salud. Lleva un importante componente de soporte de mejoramiento de las condiciones a miles y miles de trabajadores y trabajadoras del sector salud. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos enseguida. Las imágenes corresponden al incendio que se registró anoche en un mesón ubicado en el centro de San Salvador. Por más de una hora y media, más de 20 elementos del cuerpo de bomberos trataron de sofocar las intensas llamas. Para esta labor dijeron que ocuparon al menos cuatro motobombas y un camión cisterna. Afortunadamente en este hecho solo se registraron daños materiales y no víctimas, víctimas humanas. Y esta mañana el panorama fue desalentador para las familias que lo perdieron todo en este incendio. Los propietarios de los negocios afectados aseguran que sus pérdidas son cuantiosas. Amaneció y este era el panorama. La desolación e incertidumbre invadió a quienes lo perdieron todo en el incendio. Pero también surgieron los cuestionamientos sobre qué originó el fuego. ¿Fue un accidente o hubo mano criminal? La respuesta no tardó. Tras realizar una inspección, los bomberos revelaron que el siniestro fue provocado. Así lo sospechó Aida, la propietaria de uno de los negocios ubicados en el mesón, quien presentó la respectiva denuncia ante la delegación policial. Ya está preso y acaba de venir el señor oficial a decirme que ya aceptó que él fue el que hizo eso. En reiteradas ocasiones, ella y sus vecinos advirtieron al supuesto responsable del riesgo que corrían si seguía fumando cerca del mesón. La construcción de madera, lámina y cemento era antigua. Ahora, las pérdidas son cuantiosas y los afectados se han quedado sin su fuente de ingreso. Yo no he perdido un cinco, señorita. ¿Cuánto ha perdido más? Veinte mil dólares. Yo quiero justicia, de verdad. Porque a mí nadie me ha venido y me ha dicho, mira Aida, toma, te voy a regalar cinco pesos. Aquí todo el mundo le puede decir que yo desde las cuatro de la mañana estoy levantada trabajando. En menos de dos horas, el fuego se propagó, consumiendo todo lo que encontraba, excepto una habitación ubicada justo en medio del mesón, algo inexplicable para muchos. Toda la bebida está colapsada. Tengo dos recamas. Ellos le pueden decir sexualmente cuánto tienen. En mi taller había diez máquinas. El caso dejó de estar a cargo del cuerpo de bomberos y pasará a los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes deberán continuar con las investigaciones y deducir responsabilidades. Él dice que está dormido. Hasta el momento, se conoce que el principal sospechoso habría admitido su participación y estaría tras las rejas. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Dejamos este tema para pasar a hablar de política. Continuaron enfusadas los diálogos presidenciales, donde los candidatos a la presidencia de la República exponen sus propuestas ante empresarios y otros representantes de la sociedad. La fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País respondió a las preguntas sobre economía, agua potable, seguridad y otros temas sensibles para la población. Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo, a pocas semanas de la elección que decidirá el nuevo gobernante de El Salvador por los próximos cinco años, asistieron a los diálogos presidenciales de FUSADES. Este foro busca poner en perspectiva los planes de todos los partidos políticos en contienda. ¿Qué acciones concretas llevarían a cabo para asegurar el acceso a agua potable y la disponibilidad futura de este recurso para el consumo de las personas, la agricultura y la industria? Se necesita, y esto es parte de la visión de nuestro proyecto político, realmente las personas indicadas, idóneas para manejar lo que es ANDA. Creo que, como señalaba Carlos, el tema del fortalecimiento de la institución autónoma es fundamental. Son instituciones que no pueden ser politizadas. Durante los últimos gobiernos, de acuerdo a FUSADES, se han creado 11 mil empleos por año. Eso frena el crecimiento económico del país. ¿Cómo se contrarrestan los números desfavorables para El Salvador? En ese aspecto, fue una de las interrogantes. ¿Piensan ustedes revertir esta tendencia de bajo crecimiento en El Salvador y que realmente lo podamos hacer? ¿Qué necesitamos? Pues la palabra que se escucha mucho y se escucha mucho también aquí en FUSADES es confianza. O sea, certeza, seguridad pública y jurídica, institucionalidad, reglas claras. Se necesita reducir los costos de hacer negocios, aumentar sustancialmente la inversión pública, hay que duplicarla, tener un ecosistema emprendedor, definir acuestas sectoriales, apostarle en la innovación y la productividad. De acuerdo a algunas encuestas recientes, buena parte de la población no está convencida de asistir a las urnas el 3 de febrero. Los partidos políticos conscientes de ese fenómeno le apuestan a convencerlos a través de propuestas y lograr su apoyo. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y esta mañana la fórmula presidencial del FMLN recibió el apoyo del sector magisterial, los docentes e integrantes de diferentes gremiales, entre las que destaca Andes 21 de junio. Durante el encuentro en el que participaron 1.500 maestros, se solicitó a Hugo Martínez y Karina Sosa que de ganar los próximos comicios, mejoren los salarios, pensiones y amplíen la cobertura médica a nivel nacional. Martínez se comprometió a incluir en los paquetes escolares un uniforme deportivo para los estudiantes del sistema público. Y el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Miguel Ángel Cardoza, dice que van a iniciar procesos sancionatorios contra los partidos políticos que no han presentado de forma adecuada los datos sobre el financiamiento. Pues de acuerdo a Miguel Ángel Cardoza, la explicación de balances contables no fueron esclarecidas. Mañana comenzamos, ya está notificado el partido AREN el día de mañana, el partido socialdemócrata el día jueves, el partido FMLN el día viernes, de procesos sancionatorios del 2016. En la mayoría de los casos son que no hay coincidencias entre lo reportado al Ministerio de Hacienda y lo reportado en el balance contable al Tribunal Supremo Electoral. No coinciden los datos, entonces tiene que aclararse por qué razón no hay coincidencia en ese sentido. Y frente a los partidos políticos y a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, se hizo la prueba de tinta indeleble que se usará para los comicios presidenciales del 3 de febrero del 2019. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral comprobaron la efectividad de la tinta indeleble que se usará en las elecciones presidenciales del próximo año. Un docente de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador explicó cómo funciona el líquido, si es vulnerable antes de las elecciones y su fórmula. También aclaró si esto podría causar alergias. El agente pigmentador tiene la efectividad de formar un aducto o un compuesto coloreado en dos minutos, ya contados. En dos minutos se forma ese complejo que forma la coloración café oscuro que identifica si esa persona ha emitido el sufragio o no. Muchas personas tienen esa suspicacia de decir, ¿será que ya está abierto? Y no está abierto, estos frascos vienen sellados. Está el ácido acético, el metanol, cloroformo, el n-exano, está el tiocenato de amonio, el amoníaco. Estas son sustancias químicas, no son proteínas. Por eso es que se descarta el fenómeno de las alergias. El tribunal tiene todo cubierto para su distribución y su uso en las más de 9 mil juntas receptoras de votos. Se estima que para diciembre se empiece a empacar todo lo que utilizarán las mesas. Es suficiente para que cobran las juntas receptoras de votos y siempre hay una cantidad adicional. Hay que recordar que esto nosotros lo necesitamos contratar con suficiente anticipación y por eso era urgente hacer este procedimiento para verificar la calidad del líquido pigmentador porque lo adquirimos, este es un producto que es un proveedor de México, el químico que trabajó con la Universidad Autónoma de México es quien nos provee este líquido pigmentador. Los primeros días de enero se iniciará la distribución de los paquetes electorales hacia todo el país. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. En dos semanas los diputados que integran la subcomisión especial a cargo de depurar la lista de 33 aspirantes a fiscal general pretenden concluir con las entrevistas. A cada candidato le están dando 45 minutos para responder los cuestionamientos de los legisladores. En el proceso también participan representantes de organizaciones de la sociedad civil. El actual fiscal que busca la reelección concluye su periodo en enero de 2019. Los diputados esperan haber nombrado al nuevo jefe del Ministerio Público antes de finalizar este año 2018. Y el candidato presidencial por ARENA dijo que apoya la reelección del actual fiscal general Douglas Meléndez, pero dijo que respalda la independencia de poderes y que esa decisión está en manos de la Asamblea Legislativa que apenas inició las entrevistas de los candidatos. Como persona, como individuo, no estoy en contra de la reelección del actual fiscal. Pero obviamente estoy enfocado en que el proceso, el proceso de selección se maneje de la mejor forma, de una forma transparente, de una forma institucional, en base a los atributos necesarios para poder cumplir esa función. Eso incluye también, digamos, un compromiso total con la justicia de este país. Y también les queremos comentar que este martes se reunió la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia y entre las solicitudes a analizar estuvo la de extradición del expresidente de la República, Mauricio Funes, quien está asilado en Nicaragua y contra quien el juez cuarto de paz ha girado orden de captura por el caso Corruptela. En las primeras 24 horas de trabajo de los cinco magistrados recién electos, también fueron presentados dos recursos de inconstitucionalidad contra la candidatura del aspirante presidencial Nayib Bukele. Y este martes reinició el juicio en contra del exfiscal Luis Martínez en el caso que se le acusa de divulgar conversaciones privadas del sacerdote Antonio Rodríguez. Doce testigos y dos peritos serán parte de la audiencia condenatoria con los que se pretende condenar al exjefe fiscal. El juicio podría extenderse durante toda la semana. El caso tiene reserva total. En San Vicente, la Policía Nacional Civil incautó decenas de libros llamados Oscuro, cuyo contenido, según las autoridades, incita a la violencia social y promueve a las pandillas que operan en el país, siendo Oscuro el personaje principal quien protagoniza robos, amenazas y homicidios con armas de fuego. Los libros no tienen nombre de autor, pero según la policía, son distribuidos por la Fundación para el Desarrollo Funde. Hasta el momento han sido incautados 1.500 ejemplares de estos libros. La violencia y la elincuencia. Todavía fuera diferente el enfoque si quienes anduvieran distribuyendo esos paquines fueran las pandillas. Entonces sí, porque son un grupo criminal. Pero estamos hablando de instituciones que están para aportarle a la solución de los problemas del país. No tendríamos por qué estar en este juego. Otras noticias en el siguiente resumen. Veamos. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, realizó el lanzamiento oficial de Tatuca, una franja televisiva del Ministerio de Educación, con programas diseñados para educar, entretener y fomentar la identidad nacional. Tatuca, en Nahuatl, significa sembrar, y su contenido está constituido por producciones propias e internacionales que han sido creadas y seleccionadas en coordinación con diferentes técnicos del Ministerio de Educación. El embajador de la República de Polonia, acreditado en Panamá, presentó al presidente Salvador Sánchez Serén las cartas credenciales. También lo hicieron el embajador de la República Árabe de Egipto, del Reino de Noruega, la República Helénica, de la República de Malasia, de la República Libanesa y de Nueva Zelandia. El vicepresidente, Óscar Ortiz, junto a otros funcionarios, entregaron la iniciativa de ley de concesión para la explotación del dominio público marítimo terrestre a favor de Energía del Pacífico, proyecto de generación de 355 megawatts de energía a base de gas natural en el puerto de Acajutla. La iniciativa de ley fue entregada al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien se comprometió a brindar una resolución favorable en el corto plazo. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. ¿Sabía usted que diariamente Teletón atiende como promedio a 600 personas? En el siguiente informe le contamos cuáles son las atenciones más frecuentes y cómo Teletón le cambia la vida a miles de familias. Yo era una de las personas que criticaba mucho Hunter, yo decía la mentira, es un robo, es una estafa, pero cuando uno nunca sabe cuándo va a necesitar y cuando tuvimos nosotros a nuestro hijo y llegamos aquí, pues nos dimos cuenta de la realidad, ¿verdad? Marjorie es madre de un pequeño que nació con problemas cardíacos. Con tan solo 18 meses de edad fue sometido a una intervención quirúrgica a corazón abierto. Y ya a los dos años nos dimos cuenta que tenía un síndrome y que eso le estaba afectando en el habla, en la alimentación, en caminar y todo eso, ¿verdad? Tras dos años en tratamiento, su pequeño ya da sus primeros pasos. La persona que no ha tenido una sobrevivencia como la que uno ha pasado, que después de estar parado, que estuve en un accidente y después he venido aquí a Teletón a rehabilitación, a rehabilitarme, entonces sí me ha funcionado. José, en cambio, fue víctima de un ebrio al volante. Él se dirigía a su trabajo cuando repentinamente fue embestido por otro conductor, sobrevivió al impacto de milagro, pero los daños en su columna vertebral fueron severos. Necesito aquí conmigo, te pido por favor que estemos unidos, ayúdame a andar por mi camino, enséñame a creer, te necesito. Son dos de los pacientes que reciben terapia en Teletón. La parálisis, amputaciones y problemas cerebrovasculares son algunas de las patologías más comunes. Nosotros atendemos todo el ciclo vital de la vida, toda la vida, desde que la persona nace, vienen niños desde los 40 días hasta toda la edad, mayores de edad, hasta los 100 años, recibimos usuarios en nuestros tres centros. Y sobre todo vienen por condiciones no solamente adquiridas, sino que también condiciones que son de tipo congénito. Actualmente el 55% de la población que se atiende son mayores de edad y el 45% menores de 18 años. Diariamente en promedio se ofrecen 600 consultas. Miles de familias han sido beneficiadas con esta obra de amor en los últimos 30 años. Extender una mano de ayuda es urgente. Solo así, más personas con discapacidad tendrán acceso a los servicios que aquí se ofrecen. Es un momento importante para que todos nos unamos y eso es lo que significa que todos estamos queriendo unirnos para poder trabajar por esta población que definitivamente necesita de nuestro apoyo para poder salir adelante. Teletón abarca más de 200 municipios. Sus tres instalaciones están estratégicamente ubicadas en las zonas para central, occidental y oriental. Cualquier persona que necesite atención puede llamar al número 2505-6800 o acercarse a las instalaciones. Serán recibidos por especialistas. La rehabilitación de personas con discapacidad es un compromiso de todos. La cita es el próximo 14 y 15 de diciembre. Teletón, puntos, todo es posible. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero 8. Y a esto agregamos que familias de diferentes puntos del país fueron beneficiadas con la entrega de sillas de ruedas que hizo la Fundación Teletón. Veamos. Él es José Elías Benavides. Tiene 15 años. Viajó desde Comalapa hasta las instalaciones de Funter para poder recibir una silla de ruedas. José padece una discapacidad desde su nacimiento, por lo que ha estado en terapias y ha sido uno de los beneficiados con la Teletón. Su madre asegura que por la falta de recursos económicos no había podido comprarle una silla de ruedas. Ahora agradece la ayuda, ya que esto le facilitará poder desplazar a su hijo. Me tocaba andarlo en el lomo, así, en la espalda, porque no lo podía chinedito por su edad y por su peso. Sí, es muy difícil. Pero ahora, gracias a Dios, ya voy a descansar yo y va a descansar él. A través del programa Movámonos Sin Límites, Teletón entregó más de 150 sillas de ruedas y aditamientos. Doña Rosita fue otra de las beneficiadas. Ella tiene dificultades para caminar, por lo que dependía de su familia para trasladarse de un lugar a otro. Hoy sí ya vamos a salir ya, porque solo sentada en una silla plástica me mantenía. Pero ya ahora, gracias a Dios, ya voy a poder salir. Teletón se ha caracterizado por trabajar en pro de los salvadoreños que requieren de apoyo. Y con esta entrega estaría cumpliendo la meta trazada este año. Entregar más de mil sillas donadas a través de convenios con otras instituciones. Las sillas de ruedas que nosotros entregamos, seguimos los ocho pasos de la Organización Mundial de la Salud, donde nuestros terapistas están capacitados para poder evaluar y poder dar una silla de ruedas adecuada a la necesidad de cada usuario. Esto lo hemos realizado durante todo el año, jornadas en los diferentes, en los tres centros que tenemos, Merliot, San Vicente y San Sonate. Y pues la idea es poder salir fuera de nuestra casa, ¿verdad? Nosotros aquí atendemos a todos nuestros usuarios con todos nuestros programas de rehabilitación, pero la idea es llevar un poco más afuera. La Teletón se realizará este 14 y 15 de diciembre. Y con la ayuda de la población, FUNTER espera poder seguir ampliando sus instalaciones para poder atender a más personas. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. InstaFort desarrolló su quinto Congreso de Formación Profesional. Este año fue denominado Innovación para el Futuro del Trabajo. Con el Congreso se busca intercambiar experiencias en materia de formación profesional, fundamental para el desarrollo económico del país, según los expertos. Para el director de InstaFort, es importante que se unan esfuerzos entre gobierno y empresa privada, tanto para tener mano de obra calificada como para ofrecer mejores empleos y oportunidades a los salvadoreños. En la actividad también se potenció la oferta formativa y el emprendimiento. InstaFort estima que al cierre de 2018 habrán capacitado a más de 325 mil salvadoreños. Para dar fuentes de trabajo es necesario que los gobiernos o que el gobierno de turno genere las condiciones adecuadas para que las empresas se puedan desarrollar. Es lo que necesita la gente una oportunidad. Y si nos combinamos sector productivo, sector formador y gobierno, estamos seguros que este país sale adelante. Nuestra presencia aquí es compartir con demás personas que estén en el evento para que entre todos podamos apoyarnos a mejorar los diseños de las futuras formaciones profesionales y desde luego desde nuestro parte de ir en la idea de transferir la experiencia que tengamos.